Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday PiliTutoriales. Yo soy Pilar García y hoy les traigo algunas ofertas que estarán disponibles para la compra con los diamantes de tu granja. Cuatro nuevas decoraciones estarán disponibles por pocos días para la compra con los diamantes de tu granja. En esta ocasión serán decoraciones que nos muestran toda la belleza de los girasoles. Veamos todos los detalles. La primera de estas decoraciones será el sendero de girasol marrón. Un hermoso suelo marrón con un girasol pintado a mano que te servirá para colocar en el piso de la granja y abrirte camino por entre el pasto. Podrás conseguir cinco senderos marrones por 39 diamantes. Estará disponible desde el 24 y hasta el 26 de agosto a las 8 de la mañana de la hora universal. La siguiente decoración también será un sendero, pero este es de color menta. Podrás iluminar los caminos de tu granja con estos hermosos girasoles. Estarán disponibles cinco suelos de girasol menta por 39 diamantes. Se activará del 25 al 27 de agosto a las 8 de la mañana de la hora universal. La siguiente decoración es la valla de girasol. Una hermosa valla que en realidad parece una puerta color menta que te servirá para decorar hermosamente la granja. Podrás comprar cinco de estas vallas por 39 diamantes. Se activarán del 26 al 28 de agosto a las 8 de la mañana de la hora universal. Y la última decoración será el picnic rústico. Una hermosa mesa en madera con unas sillas de heno. Podrás disfrutar del sol y el paisaje tomando un jugo refrescante y hablando con tu familia y amigos en el jardín. Estará disponible por 79 diamantes. Se activará del 27 al 29 de agosto a las 8 de la mañana de la hora universal. Estas cuatro decoraciones de tema girasol estarán disponibles para la compra por dos días a partir de su fecha de activación. Así que tendrás que decidir pronto si vas a comprarles o no. Aquí te estoy mostrando la manera como se verán estas decoraciones junto con otras para que puedas saber su tamaño y si te gusta como se verán una vez colocadas. Los senderos puedes combinarlos entre sí para crear un sendero nuevo y colorido. Las vallas, como todas las vallas que conocemos, necesitarás al menos dos vallas para juntarlas y que aparezca la puerta o el motivo de la valla. A pesar que ninguna de estas decoraciones tiene movimiento, son muy hermosas y coloridas y estoy segura que combinarán muy bien en tu granja. Si te has decidido por alguna, por favor cuéntanos en la caja de comentarios cuáles quisieras comprar y dónde las pondrás. De las anteriores ofertas, ¿cuál ha sido tu favorita? ¿Estarías dispuesto a gastar tus diamantes para conseguir estas decoraciones? Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha gustado esta información, dale en me gusta para que YouTube nos recomiende a otros. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y compartir el video con todos tus amigos. Activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de todas las novedades de tu juego favorito. Yo por el momento me despido deseándoles lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.